Para muchos han sido cinco semanas con la convicción de que estar encerrados contribuye a mejorar el escenario de la pandemia. Otros no lo respetaron tanto y salieron a la calle igual. Lo prueban, la cantidad de permisos y los detenidos por infringir el confinamiento. En pocos minutos terminará la cuarentena, pero comenzará el toque de queda, que se mantiene vigente. El toque de queda va a seguir manteniéndose entre las 22 y las 5 horas de la mañana de todos los días. Mientras dure esta medida de excepciones. Por otro lado, también quiero recordarles el uso obligatorio de las mascarillas, tanto en el transporte público como privado o pagado, así como en los supermercados, farmacias, bancos, establecimientos de salud y también al circular en la vía pública. Por otro lado, el cierre de las fronteras del país se sigue manteniendo. La restricción de ir a una segunda vivienda también sigue vigente. Es hora de pasar a actuar por convicción en vez de obligación y mantener las conductas de cuidado, entre ellas salir lo menos posible de casa, actuar como si siguiera la cuarentena. Si va a andar más gente en la calle, nosotros tenemos que extremar las medidas. Hay que permanecer en los hogares y salir, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, solamente en los casos estrictamente necesarios, por lo que esperamos que no se produzcan aglomeraciones en supermercados u otros recintos que podrían ser abiertos una vez que los veamos. Nosotros nos gustaría que la actividad que se realice de aquí en adelante sea muy parecida a lo que hemos visto en cuarentena. Hay que evitar salir de la casa mientras no se pueda, teletrabajo, los que estén en condiciones de hacerlo, mantener aislamiento social, más de un metro y medio a dos metros, tratar en lo posible de tener un buen lavado de manos en forma permanente, y si eso no se puede hacer, usar alcohol gel. Hay que tener extremo cuidado con exponer a contagio a los adultos mayores y enfermos crónicos. Sigue la prohibición para que funcionen los restaurantes, los bares, cines y centros de eventos. El comercio no esencial podrá abrir sus puertas, pero de acuerdo a lo que indique la autoridad. Nosotros estamos trabajando con la autoridad sanitaria y con economía para poder determinar y tener claro de aquí ya a mañanas para ver cuáles son los locales, los comercios que van a poder trabajar, que no sean de primera necesidad como son los que lo siguen haciendo. Pero van a tener que tomar las medidas restrictivas y sanitarias correspondientes. A las 5 de la mañana, terminado el toque de queda, se podrá salir sin necesidad de permiso a la calle. Eso será una prueba del compromiso para enfrentar juntos la pandemia y evitar un alza brusca de los contagios. ¡Gracias!